de la ciudad de México. Iniciamos nuestro segmento Mirada Global, veíamos esas imágenes impactantes, es la llegada del huracán Helen a las costas de la Florida que ha dejado al menos tres personas fallecidas. Así es, y es que aunque el fenómeno llegó como huracán de categoría cuatro, este ya se degradó a tormenta tropical. Odilio Vargas, usted tiene más información. Así es, Andurín y amigos televidentes, y en relación a este tema desarrollado en Estados Unidos, les comentamos que Helen llegó a las costas de ese país como el huracán más poderoso en alcanzar el Bean Bend de Florida, una zona geográfica en el noreste del estado, con unos vientos de hasta 209 kilómetros por hora. Una de las víctimas mortales se ha producido en el estado de Florida, mientras que las otras dos se han registrado en Georgia, según han informado medios internacionales. Más de 1,5 millones de personas se han quedado sin energía eléctrica en Florida, Georgia y Carolina del Sur. A pesar de interrumpir y también de irrumpir con una gran fuerza, Helen ha reducido su potencia hasta degradarse a tormenta tropical, pero se espera que siga produciendo vientos catastróficos a medida que avanza hacia el sur de Georgia. Pasamos a México, donde enfrentamientos entre presuntos sicarios deja ya nueve muertos en el municipio de La Concordia. A detalle le damos a conocer que desde la noche del miércoles las autoridades de Sinaloa recibieron el reporte de varias balaceras ocurridas en la región, pero no fue hasta la mañana de este jueves cuando se confirmó el hallazgo de las nueve víctimas, además de dos personas heridas, el aseguramiento de dos vehículos y dos armas de fuego en el poblado de Las Loberas. La cifra de muertos desde el pasado 9 de septiembre, día en el que estalló el conflicto entre los grupos delictivos, Los Chapitos y La Mayiza, asciende a 93, según datos recogidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, asimismo de la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Fiscalía General de la República. Continuamos con más de Mirada Global, esta vez nos vamos a Colombia, una persona fallecida y más de 20 heridos, ese fue el resultado de una riña entre hinchas en Medellín. Una violenta batalla campal se vivió en la noche de este jueves en el estadio Anastasio Giradot de Medellín durante el partido entre los clubes Atlético, Puñata Nacional y Junior de Barranquilla, desencadenando en agresiones con puñales y objetos de madera. Debido a estos hechos violentos, el partido debió ser suspendido y las autoridades tuvieron que actuar para poder controlar la situación que también se vivió al interior del estadio. Es todo en nuestro segmento Mirada Global, hacemos una breve pausa y ya regresamos.